...que empecemos a recibir el... El nombre de Dios fue. El nombre de Dios fue. Eramos dos veces entonces. Esto es revolucionario. Se arriba y se abajo. Una. Pendiente Correa que termino aquí mi trabajo. Dos, dos, dos. Dale Correa, dale dos. Dale dos, dale dos, dale dos. No, no, son dos. Una. ¡A Ecuador! ¡Ese va a Perciador! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Una mano! ¡Canta buena mano! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien!